¿Cuál es el honor y la dignidad de una persona que tiene toda persona como derecho? Me refiero a que supuestamente yo habría recibido dos cobros y quiero demostrar por el honor y la dignidad de una persona que tiene toda persona como derecho, quiero aclararlo de manera fehacente y concluyente. Tengo acá los documentos donde hay una solicitud de destaque del profesor Francisco Vázquez Carrillo con plaza de origen. ¿Esto quién lo solicita? Lo solicita la subregión El Pacífico. No yo, sino de la subregión El Pacífico la que solicita un destaque de origen. O sea, por lo tanto, si es de origen, el que debe pagar es la UGEL. No es, no es la subregión. La subregión nunca me pagó. El que me pagó siempre fue la UGEL. Luego la UGEL que dice, señor Luis Arroyo Rojas, gerente de la subregión El Pacífico, gobierno regional de Ancash, autoriza el destaque. Ahí está la firma, vean ustedes, ahí está la firma del destaque, aceptando el destaque que ellos iban a pagar y que yo nunca iba a hacer un cobro por parte de la subregión El Pacífico. Yo no podía salir a hablar a los medios periodísticos si no tenía los documentos. Ahora los tengo recabados y organizados. Luego, la subregión El Pacífico le dice al señor Neptalí Francisco Briseño Porras, que él es como director de la Unidad de Gestión Educativa Santa, le dice, el señor está trabajando y su asistencia del destacado es normal. Eso lo dice y le responde. O sea, la subregión le está diciendo, por si acaso, yo no estoy pagando. Por eso, te estoy diciendo que el señor está trabajando normal. Eso es lo que le está diciendo. Este es un cheque. En cualquiera de estas partes, ustedes pueden ver, donde hay un descuento que se me diga que yo he cobrado doble o que se me haya pagado indebidamente. Cualquier persona que no conoce de administración no lo reconoce. Uno, yo cobro por el Banco de la Nación. Los cheques, cuando uno está afuera, lo cobra, lo saca las boletas de dos meses, tres meses. Pero desde el comienzo, apenas supieron ellos que yo ingresaba, ellos ya empezaron a cuidarse. No me dijeron, hay que ponerle a este tipo, hay que ponerle acá un freno. Hay que sacarlo. Evidentemente, el que está detrás de esto es el señor, es el señor director regional de educación todavía, a pesar de que dice que ha renunciado, pero cuando se renuncia, se retira. Yo, por ejemplo, cuando en algún momento dije, me retiro, me retiro. Están involucrados en actos totalmente dolosos que yo en un momento dado voy a demostrar. ¿Esto será por lo que se estaba boceando que usted iba a ser director regional de educación? No, no, no. Ahí aclaramos, yo se lo agradezco por la pregunta. Primero que yo no puedo ser director porque no tengo 15 años. No, no, no.